Ay, de la cama Ay, de la cama Y en la cámara de popa Ay, yo traigo todo y todo mi tesoro Los traigo de tan buena ley Para cuando cierta tierra Pone bandera de guerra Pone bandera de guerra En la cortina del muelle Ay, 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 ay Y en triana lo se ve